¿Cuánto dices que te costó tu cap? Es estándar, ¿no? He tirado He tirado, wey He tirado Perdón, perdón Perdón, no puedo con mi cara ¡No puedo! ¡Ya te puede, wey! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡A la verga, wey! ¡Yo no puedo hacer eso, wey! ¡No puedo hacer eso, wey! ¡No puedo hacer eso, wey! ¡Prepid! ¡Oh! ¡No puedo hacer eso! 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 le cambie el arma y vi que estaba caminando en mi cabeza cámara a grabar a grabar ya estoy grabando igual los voy a clipear vieron dos vieron dos wey por arriba tengo franco wey tengo franco el 2 se murió hay una ahí por el carro wey por el carro no ayuda por favor no 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 nada hay una en la bomba ya cayo ya cayo para atrás wey ya cayo no saquen ahi saquen ahi brinca suben 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 te suben wey aguantame voy a conectar el cable a mixbox porque esta por wifi y se va por eso me da lag no se ve un tantito salgan de ahi wey hay en cinta wey en cinta hay uno wey van a subir wey hay una en la voltoc en la voltoc bien no le hace un prank wey y ha flip a la caja en el momento un prank wey aaaah agarra peña wey 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 Me están franqueando 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 wey No se sucede wey No se pueden wey No se sucede wey son mis mampos we pero de gente we que verga we ahora me nace esperas un tipo de movimientos we sube uno, sube uno, sube uno we calician we lo calician we cuidado a tu madre hay uno, hay uno aqui we lo marquee, lo marquee, lo marquee van a subir a Franco we cuidado we ven a subir cu buenas hay dos en la vuelta we hay dos en la vuelta we como estos campeanos we 2 aca wey 1 subió 1 al franco wey oooooh a li verga aqui wey no me duey me pongo al cap leather net wey y rifo tengo franco voy a campear wey adiós hay una campeona ahí wey ahhh tapaste mi piero wey ahhh 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 No soy su reina, no soy nada